Bueno, vamos a continuar. A ver, uy, sí, se quedaron. Pensé que no iban a volver. Algunos se fueron, es obvio. Bueno, muy bien. ¿Les molesta que tome té mientras...? Porque tengo muy mal la garganta. ¿Están bien? Dios es amor, ¿estamos de acuerdo en eso o no? Dios es tu papá y tu mamá. En el libro hay un capítulo donde hablo que Dios es mamá. Mucha gente es atea porque la imagen que tenemos en la cabeza es una imagen de Dios masculina. Yo tengo muchos alumnos que yo les pregunto, ¿vos en qué crees? En nada, soy ateo. Y después descubro que en realidad tienen un papá golpeador, ausente, maltratador, tosco, duro. Y claro, ellos cuando le hablan de Dios, lo ven como su papá. Porque lamentablemente ya nuestro credo... Yo lo pongo en el libro y no quiero ponerme ahora a debatir de eso, no quiero gastarme energía en eso ahora. Compren el libro. Te quiero explicar que Dios no tiene... En el libro te explico que Dios no tiene sexo. No es hombre, Dios. En su momento convenía decir que era padre. Y Jesucristo cuando vino a la tierra explicó que es padre, pero porque en la cultura que le tocó vivir a Jesús hace dos mil años, era muy machista, era patriarcal. Jamás hubieran entendido si Jesús le decía que Dios es mamá. Pero lo dio a entender en muchos pasajes bíblicos Jesucristo. Yo los invito a tener el libro. Miren esto. Una hermana de acá, no sé dónde está por ahí la hermanita, lo compró... Allá está. Carmen, ¿no? Lo compró por Mercado Pago en formato virtual y lo hizo imprimir. Ahora, miren eso, la letra extra large. En letra bien grande, para los que como yo no vemos muy bien. Porque en el libro original la letra está chiquita. Así que esto es lo que ustedes podrían hacer y se ahorran mucha plata. ¿Sí? Los que quieran. Bueno, muy bien. El segundo Dios en el que no creo, el primero que te nombré, es el Dios mágico. ¿Están preparados para el Dios moralista? No, yo sé que no están preparados, pero no importa. Vamos, diga conmigo, el Dios moralista. El Dios moralista. Los de transmisión pueden poner ahí, si quieren, ahí abajo, para que sepa la gente de qué estamos hablando. ¿Sí? El Dios moralista. Bueno, como yo crecí en una iglesia farisea, como te conté, que me querían, me hicieron creer, no es que me quisieron, me hicieron creer que si yo llego un minuto después de que el Padre se hizo la señal de la cruz a la iglesia, a la misa, no puedo comulgar. Que si comí un pedacito de galletita 59 minutos con 59 segundos antes de que sea la Eucaristía, no puedo comulgar. Que las mujeres a las que se les ve la rodilla porque tienen una pollera y están casi desnudas porque se les ve la rodilla, no pueden comulgar. Que si sos homosexual, no podés comulgar. Que si sos, no podés, que no podés, que no podés. Córtela con no poder. Oigan, ¿quién te crees que sos, mi amor de mi vida? Me empiezo a transformar yo, perdón. Si tuviera mi esposa, mi esposa de hecho me dijo recién que me estaba viendo, pero ella estaría acá regulándome como diciendo tranquilo, volvés a sentarte. ¿Quién te crees que sos, bebé, mi vida? ¿En serio te crees que sos alguien para juzgar lo que el otro puede hacer? Dice el Papa, no conviertan la Eucaristía en una aduana, donde en la aduana te revisan. La otra vez fui a predicar a Venezuela. Dios los bendiga, creo que hay gente de Venezuela conectada. No saben lo que fue entrar a Venezuela. Me revisaban, me abrían los libros, los slips míos. Perdónen lo que estoy contando, pero las medias. Me daban vuelta el bolso así para saber si había algo, si yo tenía droga o algo. No hay nada, le decía yo, pero ellos seguían. Me vas a romper el libro, mi amor. Y los CDs míos que yo llevo. ¿Cuánta gente en la iglesia que hay así? ¿Querés bautizar a tu hijo y tenés que ser más o menos el Papa Francisco? Y hay gente que tiene el tupé fariseo de ponerte condiciones. Mire, para bautizar al hijo en esta iglesia, tienen que estar en estado de gracia todos. A ver, los padrinos, ¿son casados apostólicos romanos? ¿Comulgan misa diaria? Pero si querés bautizar a la criatura, ¿qué es lo que te pasa? No es que quiero hacer un curso de santidad. Querés bautizar a la criatura y nos ponemos condiciones, cargas, cargas, cargas. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Que la gente se asfixia en un momento y se vuelve atea de ese Dios. Y me parece perfecto que seas de atea de un Dios que te vendieron. Dios no es eso. Son los seres humanos, los neuróticos, los enfermos. Les voy a contar una... Se está grabando esto hoy, Dios. Yo daba clase en un colegio de monjas allá en Córdoba. Bueno, voy a decirlo porque no creo que esté la monja viendo esto que voy a decir ahora. Y... Porque digo, me condicionan las cámaras, pero no importa. Un día, estaba en la sala de profe, fue hace muchos años. ¿Se acuerdan cuando el Papa Francisco vino acá a Río de Janeiro para la jornada de la juventud? Ya van a cumplirse 10 años de aquella fecha. Recién nombrado el Papa, ¿no? O sea, esto que te voy a contar fue hace 10 años atrás. El Papa en Río de Janeiro, en el vuelo de Río de Janeiro a... De Roma a Río de Janeiro, creo que fue. Los periodistas le preguntaron. Santo Padre, usted, ¿qué opina de los divorciados que se han vuelto a casar? ¿Pueden o no comulgar? ¿Y los homosexuales? ¿Pueden o no comulgar? Los periodistas les encanta eso. Son morbosos los periodistas. Y el Papa, con una naturalidad, con una tranquilidad en el alma que tiene ese ser humano, porque él sabe quién es Dios. Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, la tiene súper clara. Qué lindo tener un rostro de Dios parecido en la imagen de este hombre, de este pastor. Él les respondió, así tranquilo, como si nada. ¿Y quién soy yo para juzgarlos? Claro, él me parece que todavía no había aterrizado, no le cayó bien la ficha que era el Papa. Porque él dice, ¿quién soy yo? ¿Cómo quién sos vos? Yo soy el Papa. Si hay alguien que puede hablar de este tema, si hay alguien que tiene autoridad, es el Papa. Pero el Papa, siendo el Papa, no se animó a emitir un juicio y dijo, con los hombros así, ¿quién soy yo para juzgarlo? Ah, bueno. Cerremos y vamos a casa, entonces. Oigan, pedazos de fariseos, a ustedes no les hablo, a los de la tele, a los que están en otro lado. Oigan, el Papa no se animó a emitir un juicio. Y vos sos más que el Papa que a veces decís, no puede comulgar. A veces no lo decís, pero lo pensás. La viejita que lee el guión así está con los lentes así, mirando así con Terminators y ve que se levanta a comulgar la que está en, no sé, ella sabe, porque rechuma la vieja, sabe que está en pecado, ella dice que está en pecado porque sabe que está viviendo con un hombre que no es su marido. Entonces, no irá a comulgar. Entonces, ahí nomás, agarra el micrófono. Los que están pasando a comulgar, no se olviden que hay que estar en estado de gracia. Y la otra rápido vuelve a sentarse. No solo ella, el chico que anoche vio pornografía se sentó también. Uy, no, sí, yo sabía que no tenía que ir. El otro que también hace como un año que no se confiesa. Uy, no, yo también. El otro que le dio un beso de lengua a la novia. Uy, no, todo, 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 todo. Se empiezan a sentar todos y la vieja, como si ella fuera inmaculada, pasa así la viejita caradura. Y abre la boca, óigame, señora, dice San Pablo que los que no heredarán el reino son los delincuentes, los pervertidos, los asesinos y los chismosos. Y usted está en esa lista. Ahí no dice San Pablo que el chisme es un pecado leve, pecado venial, esas cosas que inventan los seres humanos. O sea, dice, los que no heredarán el reino de los cielos son tal, 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 tal y los chismosos. Así que la viejita que es rechusma, que se mete en la vida de los demás, que es sicario de las conciencias ajenas, tampoco debería pasar a comulgar. Guárdese, no comulgue, señora, usted. Si usted piensa que le trae condenación al que comulgue, al que está en pecado, usted está en pecado. Se llama pecado de lengua. Usted tiene lengua bífida, señora, yo no le estoy hablando a nadie acá, ¿ok? Porque ya me mira como se dice, me está hablando a mí, no, así, con los ojos cerrados. Bueno, vuelvo al Papa Francisco. En el colegio de monja donde yo estaba, después que el Papa hizo esa declaración, famosa declaración, ¿se acuerdan que también vino acá y cuando yo digo vino acá, estoy diciendo vino a Río de Janeiro, dijo, hagan lío. Yo le estoy haciendo caso hoy, diez años después, estoy haciendo lío acá en Poza. Y dice el Papa, tiró frases, así, bueno, y la cosa es que al día siguiente voy al colegio, en la sala de profes, en la pausa, en la pausa, sentime yo, en el recreo, entro a la sala de profes a tomar un café tranquilo y escucho que todos los profes estaban discutiendo sobre la frase del Papa. Había dos grupos, los fariseos y los libertinos. Está bien lo que dijo el Papa, hay que ser mero moralista. Y estaban los otros, no, ese Papa, ¿por qué? Es el anticristo, ¿cómo lo van a poner? Ese hombre no sabe nada. No, qué problema, una lucha había. Entonces, yo estaba rogando, yo dije, me hago el café y me voy rápido, que no me vayan a querer preguntar, porque yo sabía que me iba a costar el puesto mi opinión, porque sé que no me controlo. Algo de Asperger tengo, ya me lo han dicho, un médico clínico me dijo, vos sos un poco Asperger, ¿nunca te hiciste un tratamiento? Sí, le digo, creo, pero en la época mía no se llamaba Asperger, pero creo que soy algo de eso. El Asperger no tiene filtro, él te dice, estás regorda, te dice, así sin filtro. Y mi esposa dice, Eseba, algo de Asperger tenés, porque no tengo filtro para decir las cosas. Como yo sé que no tengo filtro, dije, tomo el café y me voy. Cuando hago el café y me estoy por ir, la profe de historia al frente mío agarra y dice, esperen, esperen, tenemos al profe Escudero, que es el profe de formación cristiana, de pastoral. Yo decía, Dios, maldita sea esta otra. Toca la guapá, aplástalas. Y dice, profe Escudero, ¿usted qué opina de la frase del Papa? ¿Pueden o no lo comulgar? Y yo me miraban como diciendo, ¿y? Así como me están mirando ustedes, ¿qué opina usted? Deje el café, suspiré hondo, porque yo sabía, es como cuando se entiquita por tirar una bomba que no sé, ya está ya. El impacto, prepárate para el impacto en tres, dos, uno. Yo creo, le digo, esto es mi pensamiento, no estoy hablando en nombre de la iglesia, les dije, hablo en mi nombre nada más, que si Jesucristo volviera hoy, si hoy le tocara encarnarse, si hoy fuera la aparición de Jesucristo en la vida de la raza humana, elegiría prostitutas, drogadictos, homosexuales, abortistas, terroristas, esos que andan matando gente, esos serían el grupo de los doce. Y esos, comulgarían con él en la última cena. Cuando dije eso, sonó el timbre, ¡trín! Esta es la cara de los profes. Y yo no lo pude explicar a lo que dije. Dije, ah, para colmo, la monja, directora, nos había dicho que suena el timbre y tenemos que ir a la aula corriendo casi. Así que nadie se quedó a escuchar mi explicación, nos tuvimos que ir todas al aula. Yo me acuerdo llegar y pararme en el curso y decirle a los alumnos, chicos, ha sido un honor ser su profesor estos años. Quiero que sepan que siempre los voy a amar, porque yo sabía lo que iba a pasar una hora después. Me mandó a llamar el Sanedrín, el colegio de las... Bueno, y ahí estaban las monjas, estaba la madre tanto y la otra, y la directora, y otra, y la profesora que estaba escuchando en la sala de prof. La gesta fuera. Estaban ahí, dice, profesor Escudero, usted en la sala de profesores en el recreo anterior dijo una frase. Necesito que nos explique eso, dice. Y le digo, no tengo nada que explicarle, hermana. Lo que le han dicho es exactamente como lo dije, Leo. Y como yo ya sabía que me iban a despedir, y como tengo una sensación parecida acá de que no me van a volver a invitar más a predicar cada posa, y como soy medio Asperger, digo todo lo que tengo adentro, ya estamos ya. Así que las miré a las monjitas y les dije, hermana, me temo que si Jesucristo volviera hoy, ustedes no estarían en la lista de los doce elegidos por Jesús. Y probablemente yo tampoco. Los grandes místicos, santos que tenemos nosotros por ungidos, intocables, probablemente no estarían en la lista. Porque la lógica de Dios es otra. Por supuesto que me echaron y por eso hablo así. O sea, me echaron, por supuesto. Creo que dos días después me llegó el telegrama. No estoy orgulloso de lo que te estoy diciendo. Aunque sí estoy orgulloso de estar convencido de lo que creo. Y ¿saben qué? Yo prefiero eso, decir la verdad y quedar mal, ¿me entiendes? Ser odiado, te lo digo así a la frase, prefiero ser odiado por quien soy y por lo que opino realmente, y no ser amado por lo que no soy y por lo que no creo. Yo prefiero que ustedes salgan de aquí y me digan ¿sabes qué? Te odio, odio lo que dijo este chico. Bueno, pero fui auténtico y dije lo que me parecía. Prefiero eso y no quedar bien con ustedes y decirles ¿saben qué? No, ¿vos qué crees? No, yo creo otra cosa. Ah, yo también creo lo mismo. Es más o menos igual, no te enojes, negrito. No, no es igual. Vos crees en un Dios, yo creo en otro. Créeme que no son los mismos porque el mío no es controlador. El Papa dice no hagan de la misa, una aduana. Escuchen ese término. O sea, no anden seleccionando quién puede y quién no puede. Dice el Papa en la encíclica Evangelium, encíclica no, exhortación apostólica, Evangelium Gaudium, la Eucaristía no es un premio para los sanos, para los perfectos. Es un remedio para los débiles. Así que cuando vos y yo decimos no voy a misa porque no me siento digno, es tan ridículo como decir no voy al médico porque me duele mucho. Si yo empiezo a vomitar sangre y ustedes me dicen hermano vamos rápido a la clínica. ¡No! ¡No! ¿Por qué? No soy digno. ¿De qué? De entrar en la clínica. ¿Y cuándo va a ser digno? Cuando me sane. Pero entonces vas a ir a molestar ahí en la clínica mi amor porque entonces vas a ir a perder tiempo hay mucha gente enferma. No hemos entendido lo que Jesucristo de Nazaret le dijo a los fariseos hace dos mil años atrás cuando él estaba comiendo en la casa de Mateo le vi cobrador de impuestos con toda gente pecadora que hoy traducido al lenguaje actual sería estaba comiendo con todos los políticos corruptos con todos los no voy a dar nombres acá en la iglesia pero con todos los corruptos que estaban fumando drogándose traficando droga con toda esa gente mafiosa política de esa época Jesús estaba comiendo con ellos pero no porque compartía los mismos valores porque él quería mostrarle que el Padre los ama y los acepta todos y los espera todos hasta que cambien todos los espera los espera desde adentro como la madre que espera al hijo y lo va acompañando lo va acompañando no los rechaza Jesucristo vino a mostrar esa imagen y los fariseos desde afuera de la casa decían este no puede ser el profeta está comiendo con pecadores y Jesucristo que los escuchó salió afuera y les dice estaba todo el grupito de los fariseos Jesús los mire y les dice ¿ustedes no se acuerdan lo que dice Oseas capítulo 6 versículo 6 no dice así Jesús eso pero es ese capítulo de la Biblia Jesús les dice no se acuerdan lo que dicen las escrituras cuando Dios dice quiero misericordia más que sus sacrificios quiero misericordia fariseos misericordia con pasión porque ya demasiado tiene el otro con su culpa como para que vos también generes culpa basta de ser tóxicos culpógenos cuando ves que alguien está por comer un poquito antes de la misa y le decís ya está la misa no creo que no te vas a meter de ese pedazo de eso es tóxico si vos sos neurótica y tenés problemas psicológicos no se lo transmitas al otro no le generes culpa demasiado difícil es la vida que llevamos con culpas que arrastramos de lo que nos han dicho que está mal como para que encima la gente viva así señalándote esto está mal vas a ir con esa pollera a la iglesia se te ven los pechos que esto y vas a comulgar cuánto hace que no te confesas y que bla y que bla entonces ¿sabes qué hacemos? la gente se harta la gente no viene a misa la gente no viene porque entonces dice no voy a ir entonces cuando esté bien entonces la misa no es un hospital es un club un club de gente santa gente perfecta inmaculada olor a incienso de la liturgia perfecta de los inmaculados bueno esa misa yo no creo soy ateo de ese Jesucristo yo no creo ni siquiera que esté Dios en ese lugar yo creo que Jesucristo está allá afuera en todo caso con los pecadores con los débiles llamándolos diciendo ahí vengan los débiles y les dice Jesús a los fariseos el hijo del hombre aprendan esto el hijo del hombre vino a llamar a los enfermos no a los sanos a los enfermos no a los sanos así que cuando te sentís débil dice yo soy tu fuerza cuando te sentís pecador dice yo soy tu santidad yo me acuerdo cuando era chico en esa época del fariseísmo que voy a confesarme con un sacerdote y le cuento mis pecados y le digo padre yo hace una semana que no comulgo porque no me podía confesar ven el pensamiento estúpido que tenemos fariseos en la cabeza de que para comulgar hay que confesarse antes porque ¿sabes a qué hemos rebajado la confesión? el sacramento glorioso de la confesión que es un sacramento de sanación lo hemos rebajado a una antesala de la eucaristía lo hemos pegado como viste esas piletas esas piscinas cuando te metes en una piscina y te dice un cartel bañese primero viste en esa agua helada desgraciada así que la duchita previa y vos te estás por meter a la piscina te dicen la duchita oh abrí está helada la desgraciada y listo te metes al agua la confesión se ha convertido en eso porque crees que hay una burocracia de Dios en el cielo que Dios está diciendo mira Pedro no se confesó vuelve a la fila confiésate y después comulga ¿qué es eso? ¿de dónde sacamos? eso es de la edad media viene de la edad media yo no creo en ese Dios ya soy ateo de ese Dios usted haga lo que quiera denúncieme ante el obispo diga no mira lo que dijo el predicador haga lo que usted quiera si total yo me voy a Córdoba yo en Córdoba voy a seguir viviendo mi vida tranquilo usted haga lo que quiera pero piénselo piénse si no tiene sentido común lo que te estoy diciendo veme argumentos bíblicos por favor ya sé lo que van a le estoy leyendo la mente a algunos San Pablo dice que el que come bebe su propia condenación el que come indignamente repetimos estupideces sin leer la Biblia y sin entender lo que estamos diciendo si alguien está pensando esa estupidez es porque nunca leyó la Biblia ¿sabes a lo que se está refiriendo San Pablo? ¿sabes como era la Eucaristía de los corintios? llevaban cada uno un pan una torta lo que sea y los fricos comían por un lado y los pobres por otro entonces los fricos se hacían una fiesta tremenda esa era su Eucaristía comerse un asadito y los otros una galletita con sardina y San Pablo les dice el que come indignamente el que no entiende lo que está haciendo el que no sabe que están recibiendo a Jesucristo si está comiendo su condenación en el tono que él hablaba moralista de esa época San Pablo no lo saquemos de contexto lo que está queriendo decir San Pablo no pensó en los divorciados en los homosexuales en los que se yo en los que se masturban no pensó en eso pero yo me acuerdo un día decirle a un sacerdote padre le digo un jesuita que pensé que los jesuitas eran súper así no al contrario son súper libres son de avanzada los jesuitas y voy a un sacerdote que le digo padre hace una semana que estoy esperando no comulgo voy a la misa pero no comulgo porque estaba esperando confesarme ¿por qué haces eso? dice vos confesas vos comulgas después te confesas me dice ¿dónde hay más gracia? ¿en comulgar o en no comulgar? en comulgar y bueno ¿y por qué te vas de la gracia? fue tan claro la matemática hizo así es como que el espíritu fariseo se fue voló ¿dónde hay más gracia? posadas ¿dónde hay más gracia? ¿en comulgar o en no comulgar? ¿dónde está la sanidad? ¿en comulgar o en no comulgar? ¿qué es lo que te sana? ¿la eucaristía o no comulgar? y entonces ¿qué te quedas afuera? vos así y ahí miro como todos comulgan yo hago mi oración interior aleluya jesucristo te recibo en mi corazoncito me estoy metiendo en un tema muy delicado y muy finito vas a tener que después hablar vos hablarás con tu confesor pero busca gente abierta de cabeza no el fariseísmo que te hace sentir culpa, culpa, culpa culpa, tóxico cuando jesucristo narró la parábola del hijo pródigo era para taparles la boca a los fariseos de esa época justamente y les dicen miren un padre tenía dos hijos este se perdió con los chanchos gastó toda la plata del padre y volvió y los fariseos estaban esperando el remate y le metió una trompada me imagino le pegó ¿qué hizo? lo recibió con los brazos abiertos ¿qué? y lloró lo besó le preparó todo y le hizo comer el ternero gordo los fariseos así estaban así no puede ser lo que está contando y encima Jesús para rematarla porque era cruel Jesús les dice no para no termina ahí mientras estaban festejando la vuelta del hermano faltaba uno el hijo mayor llegó del campo y se quedó y escuchó y dijo volvió ahí está la vieja la farisea la del estado de gracia volvió y vio de lejos la música y se quedó ahí no quiso entrar y sale el padre y dice hijo entra volvió tu hermano el otro Jesús contó toda la historia no por el menor por el mayor la contó la historia porque estaban todos los fariseos escuchando ahí y Jesús muy inteligente que tampoco le importó morir en una cruz mira si a mí me va a importar que unas monjas me echen del colegio si a Jesús no le importó morir en una cruz ¿por qué me va a importar a mí que me echen del colegio? oigan y Jesucristo les dice a los fariseos a la cara se los decía encima no es que le mandaba un telegrama a la cara el hermano mayor le dijo no es justo lo que estás haciendo porque yo fíjense la vanidad el mérito la meritocracia creer que vos tenés más mérito hay personas que se sienten ¿viste? yo fundé esta iglesia esos ladrillos los puse esos bancos tienen mi nombre y hay mujeres varones también pero hay mujeres que como el padre le da la llave de la iglesia y son las sacristanas se sienten la párraga está el párroco y la párraga tienen una así son son las que decide quién concomulga quién no quién se bautiza quién no quién entra en la iglesia quien no no, no vaya a creer y manda delegado dice anda échalo al de allá sacalo al borracho no puede entrar el borracho sacalo sacalo y el borracho Jesús Cristo dijo que van a entrar primero al reino los borrachos las prostitutas que los fariseos bueno no importa vuelvo el señor Jesús le dice perdón en la parábola contando el padre le dice ¿por qué te enojas? ¿qué hice de injusto? padre yo estuve acá y no me fui es injusto a mí no me diste un cabrito jamás para disfrutar con mis amigos y ahora vuelve ese hijo tuyo ni siquiera dice mi hermano ese hijo tuyo que gastó y le acusa el padre no sabía en qué había gastado la plata y lo acusa típico de los hermanos mayores yo soy hermano menor por eso los hermanos mayores les encanta acusar dice ese hijo tuyo que gastó ¿sabes en qué papá? en prostituta y en alcohol gastó tu plata yo a la tuya no la gasté y nunca me has dado para hacer ni siquiera una fiesta un cabrito con mis amigos y el padre lo mira y dice hijo mío tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo pero tu hermano ha vuelto y yo lo amo con locura y era necesario que hagamos una fiesta porque estaba perdido y ha sido encontrado le está diciendo hey ¿por qué no celebrás la misión? ¿por qué no te alegrás que el otro pueda comulgar? ¿qué te pasa? ¿por qué estás haciendo ese cálculo matemático? ¿en qué momento te volviste ese monstruo? jugando al otro ¿por qué nos metemos en la vida ajena? ¿por qué miramos al que comulga y es que yo sé que está en pecado? ¿qué sabés vos la vida que tiene? ¿quiénes somos? no somos nadie para meterte no seas soberbia no te metas en la vida de nadie deja que Dios solucione ni siquiera des tantos consejitos porque los consejos son a veces culpógenos son tóxicos es que a mí me enseñaron bueno pero vos sabías ese es el problema te enseñaron algo que a vos te hizo bien te pregunto ¿te hizo bien tanta enseñanza así moralista? esa enseñanza de esto está bien esto está mal esto es pecado esto así tan calculadamente no generalicemos la ley la ley farisea la otra vez alguien en medio de una predica me dice pero la Biblia dice que hay que tirarle piedras a los homosexuales dice en el libro de números capítulo tanto en el medio del coso vos sabés que ahí y no estaba mi esposa que me ayuden y el Espíritu Santo a veces se va de vos sabés que yo lo miraba viste cuando decís Señor Jesucristo ¿qué es esto? ¿cómo va a decir eso? porque digo si hay un solo hermano un solo hermano que encima ya viene con una carga de culpa capaz que desde chico es homosexual y viene a la iglesia para sentir paz y gozo y escucha a un estúpido una persona con problemas psicológicos que salta con ese neurotismo creyéndose que es superior al otro y salta con que hay que tirarle piedra con algo que se escribió hace 3000 años y yo le dije primero le dije lo de la piedra también dice en el mismo pasaje le digo yo no sé si sabía que dice que a los hijos que se portan mal también hay que sacarlos a la puerta y tirarle piedra entre toda la comunidad usted tiene un hijo señor si se ha portado mal alguna vez si usted lo llevó que lo tire en piedra no bueno pero no no porque recorta la biblia si en el mismo capítulo que dice que hay que tirarle piedra al homosexual dice que hay que tirarle piedra al hijo que se porta mal usted cumple eso no y bueno entonces que salta con lo otro ahora ahora eso del homosexual y de criticar y de juzgar ¿saben hasta donde nos dura? esas personas que dicen yo les prendería fuego yo los mataría a todos no puede ser que un hombre se vista de mujer ¿saben hasta donde te llega? hasta que el hombre que se vista de mujer lleva tu apellido hasta que es tu hijo tu nieto tu sobrino tu cuñado ahí te quiero ver la boquita a ver dale hablemos porque para ser maestros de teología moral somos expertos para señalar con el dedo y decir esto está bien o está mal porque vos pareces que sos más que Dios si Jesucristo no habló de la homosexualidad hace dos mil años es por algo si no se metió en un tema tan candente y vos decís es que no había en ese tiempo ¿qué? Jesucristo sanó a un homosexual compren el libro leanlo no voy a explicar eso no me voy a meter pero te estoy queriendo decir y no estoy haciendo apología ni defendiendo te puedo hablar del igual modo de la prostituta de cualquier tipo de pecado que vos creas no somos nadie es digno de comulgar eso es lo que te quiero decir nadie acá en este lugar dice soy digno estoy en estado de gracia tu abuelita solo la Virgen María podría pasar a recibir la Eucaristía solo la Virgen María nadie más nadie más podría recibir a Jesucristo es demasiado grande demasiado santo te supera por todos lados no yo me porto bien ¿qué significa portarte bien para vos? a ver contame cumplo los mandamientos ¿qué mandamientos cumplí? Jesucristo vino a superar eso de cumplir los mandamientos a ustedes se les dijo ojo por ojo diente por diente yo les digo amen a los que los odian o sea Jesús va superando la ley esa y entonces alguien podría decir bueno pero Jesucristo dice que tenemos que ser perfectos como el Padre dame el contexto en que lo dice Mateo 5 versículo 43 en adelante es cuando Jesús explica amen a los que los odian bendicen bendigan a los que los maldigan recen por sus perseguidores coma sean perfectos como su Padre es perfecto ¿de qué está hablando? ¿de la perfección de santidad? ¿del comportamiento moral? no está hablando del amor si quieren ser perfectos no es que tienen que cumplir leyes tienen que amar eso es todo si Jesucristo hubiera estado obsesivo con las leyes morales hubiera dado un montón de leyes morales dio una sola un solo mandamiento posada dígalo usted ¿cuál es el único mandamiento que Jesucristo nos dejó? aménse los unos a los otros como yo los he amado evangelio de San Juan aménse los unos a los otros como yo los he amado ese es mi mandamiento ustedes recién me acaban de decir algo que es falso está mal dijeron amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo no eso respondió Jesús cuando le preguntaron ¿cuándo eres el primer mandamiento de la ley de Moisés? pero el que él dejó cuando en la última cena se despidió les dijo les dejo un mandamiento el único olvídense de todas las leyes que hay que cumplir todo eso uno solo aménse los unos a los otros como yo los he amado y si quieren que les reviente la cabeza lo que voy a decir ahora va el misil número 48 que tiro esta noche en la última cena le dio la eucaristía a todos esos apóstoles que ninguno estaba en estado de gracia porque todos lo negaron todos lo traicionaron inclusive en un momento mientras le daba la eucaristía le dio la eucaristía a Judas Iscariote sabiendo Jesús que tenía el demonio adentro que lo iba a traicionar ¿le prohibió comulgar? ¿hay alguien acá que dice si le prohibió comulgar le dijo no comulgue? es más Jesús dijo el que me va a traicionar es uno de los que come conmigo o sea Jesús nunca le prohibió la comida para Jesús no estaba en juego la eucaristía por eso en el Padre Nuestro cuando nos enseña el Padre Nuestro dice danos hoy el pan de cada día que la iglesia y el catecismo entienden en eso la eucaristía y luego dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos al revés de lo que hacemos nosotros nosotros primero perdón y después comulgar Jesucristo cambió dijo al revés danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos lo que nos ofenden y líbranos del mal y todos los pecados primero es el pan después hablamos de lo demás porque los que estamos acá que somos papas algún día negocias con la comida a tus hijos puede ser con el postre pero con la comida vos le decís no vas a comer ahora porque te portaste mal ¿cierto que no? ¿qué padre negocia con la comida? si alguno dice sí yo lo dejo sin comer va a tener problemas psicológicos porque uno que ama a su hijo al contrario hay que estar viste que come no voy a comer come vení come yo con Pablo a veces estoy enojado o con Caleb y les digo porque se pegan antes de comer y les digo vengan comamos vamos a comer tranquilos vamos a disfrutar el almuerzo después hablamos primero come no les voy a amargar el almuerzo que coman así atragando no coman hey comamos bien comamos después hablamos ¿por qué pensamos que Dios es distinto? comamos después hablamos posadas comamos después hablamos haz lo que quieras sé que me van a denunciar por lo que estoy diciendo ay el pecador manda que todos cualquiera comulgue oigan yo entendí que la Eucaristía es un banquete vos entendés otra cosa sé feliz pero te pido un favor gigante no llenes de tu no creas que lo que vos crees lo tiene que creer todo el mundo igual que vos entonces no lo contagies al otro y digas no pases a comulgar dejarlo libre al otro seamos un poco más libres ¿me entienden? nos jactamos de que somos inclusivos pero hay que ver las misas ¿no? hay que ver que siempre somos los mismos hay que ver que nuestros hijos y nuestros nietos no están hay que ver que los que tienen el pelo teñido no están que los que tienen tatuaje no están que los que son homosexuales no están que los que consumen porno no están hay que ver decimos somos reinclusivos somos la iglesia católica somos súper abiertos a todos pero siempre somos los mismos nos contamos y sabemos mira doña Florinda don Juancito don Pedro ah mira la Matilde nos conocemos somos siempre la misma secta somos siempre los mismos ahora se para uno con el pelo así colorado y empieza ¿quién va? ¿bajo? y entonces empieza con los detectores de metales así eso me hicieron a mí analíceme si quieres psicológicamente habrá un psicólogo que dice este chico habla así porque cuando era chico le hicieron eso sí más vale pero ¿sabes por qué? soy la voz recién una chica voz ella vino a abrazarme ¿cómo era tu nombre mi amor? Mariana vino a abrazarme dice no sé si son las palabras exactas pero en nombre gracias por ser la voz de todos los jóvenes que necesitamos una cosa así de todas las cosas que me han dicho en esta tarde de que ah ese va a hablar que lindo esto es lo que el abrazo de ella es el que más me emocionó me lo llevo a ese abrazo gracias por ser la voz de tantos jóvenes oigan los adultos oigan es que ellos no se animan a pararse a hablarte así ¿quién se anima a hablarle de esta manera como estoy hablando yo? gracias a Dios que soy un poco asperger pero ¿quién se anima a hablarle a los adultos de esta manera así con esta voz así como mira como nos hablan los adultos me dijo me dijo vieja yo soy la que lee el guión me está restando este hermano si viejita te estoy diciendo que nunca más vuelva cállate la boca o por lo menos cuando vayas a decir decí estado de gracia con cariño porque vos decís es que a mí me ponen ahí que lo lea se va bueno léelo con cariño hay una forma de leer con cariño que es y acuérdense que todos los que quieran comulgar tratemos de estar en estadito de graciacita y no en estado de gracia ¿saben lo que significa Satanás en arameo? acusador Satanás nos vive acusando culpa 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 ya tenemos la vida es una vida de culpa culpa de haber nacido porque mis papás me contaron que se casaron por culpa mía porque mi mamá quedó embarazada de mí así que ya de ahí trae culpa ya culpa porque mis hermanos se accidentó y se golpeó la manito y le quedó mal entonces fue por culpa mía mi mamá me dijo que yo soy culpable si no termino de comer la comida a los niños de África viste que mi mamá me decía comé porque en África se están muriendo de hambre los niños ah yo me tenía que volver uno obeso por culpa de los de África los padres de antes eran culpógenos comé porque te hacían sentí mal de todo y ni hablar del infierno como usaron el infierno para pero no voy a hablar del infierno ahora ya lo dejo para otro capítulo pero como nos llenaron con eso te va a salir el infierno tener cuidado porque Dios te está mirando viste eso Dios te está mirando y hemos crecido así cuantos que piensan que Dios es un ojo el gran hermano que hay camaritas en todos lados donde Dios está así mirándote pecador Dios no te está mirando va tu Dios capaz que sí yo no creo más en ese Dios soy ateo renuncié hace mucho a ese Dios quedó allá en la iglesia de los fariseos de Doña también se murió así que voy a hablar de la Doña Doña Luisa se llamaba la vieja como diría la andicina tenela en tu gloria y no la suelte de Jesucristo yo me acuerdo que cantaban siempre las mismas canciones y en la Eucaristía cuando íbamos a comulgar había una que yo yo nunca me olvidaré porque yo iba caminando así viste pelo largo vayan a 26 años atrás pelo largo arito tatuaje yo y las 5 viejitas que eran las misas semanales y yo iba pasando a comulgar así porque no sabía lo que era pero como digo están comiendo vamos a comer porque si vos ves un lugar donde están comiendo yo decía que es raro que no me inviten las viejitas bueno voy solo decía yo entonces voy a comulgar y empieza a cantar la Doña Luisa señor quien puede entrar en tu santuario con un velo acá en la cabeza que se ponían que nunca entendí porque el velo de la cabeza para adorar bueno hasta ahí bueno hasta ahí normal la canción yo ya estaba llegando viste donde estaba la fila y le decían escucha los requisitos el de manos limpias y corazón puro uy nos vemos decía yo que no es vanidoso y que sabe amar o sea ya está ya con el de mano limpia ya me fui ya oigan y pensaban que yo estaba haciendo brujería porque comulgaba claro lo entendí de grande eso porque yo me quedé toda la vida con eso che porque pensaban que yo hacía magia negra claro ellos pensaban que yo iba comulgaba me guardaba la hostia y la llevaba algún brujo o así algo mira la mente retorcida quienes somos para la otra vez fui a predicar en una iglesia también que me dan la eucaristía perdón si me están viendo ahí me dan la eucaristía así cuerpo de Cristo amén le digo y entonces la quiero agarrar para llevar y me agarro la mano la ministra no era un sacerdote era un ministro me agarró la mano como diciendo acá delante mío te quiero ver que comulga ¿de dónde sale esta gente? mal formada acá no le estoy contando chismes yo también me voy al infierno en todo caso chismoso que soy le cuento chismes de otros países acá no pasa bueno vamos con otros rápido 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 el dios sádico no tengo que terminar con esto van a tener que comprar el libro para ver del dios condenador del infierno del dios pero te lo resumo todo en el dios sádico si quieren porque quedan el dios sádico el dios de los sacrificios el dios bueno tienen dos opciones o compran el libro o me siguen en las redes sociales donde todos los días voy posteando y tiro misiles tiro misiles tiro misiles vean ustedes los debates que se arman está muy bueno bueno escucho voy a terminar con esto hace mucho renuncié si tengo que terminar son las 8 menos cuarto perdón se me fue el tiempo hace mucho dejé de creer en el dios sádico que creí que era mi papá o como mi papá yo ya no creo en un dios que mande plagas o diluvios o que asesine gente vos sabés que un biblistas se puso a analizar la cantidad de gente que mató a Dios y te voy a tirar la cifra gente exacta que mató a Dios según el antiguo testamento 2 millones 300 no sé 4 mil algo así más de 2 millones de seres humanos literalmente matados por Dios sin contar las plagas de Egipto el diluvio y todas esas otras cosas ok o sea Dios es el más grande asesino que hay y está en tu biblia y en la mía ustedes dirán Sebastián pero para para no me vas a hablar entonces no me digas lo que dice la biblia no es así no exactamente mirando la cámara no es así pero es la palabra de Dios no cortemos con la palabra de Dios como que toda la biblia es palabra de Dios es palabra de Dios en todo caso pero escrita por seres humanos que vivieron en un contexto cultural histórico que eran seres humanos no eran androides que Dios tiraba las palabras y iban escribiendo así estaban así mirá lo que Dios me dijo que diga son estupideces el Dios mágico místico esas no existen los que escribieron escribieron bajo su contexto bajo su historia bajo su y entonces hoy gracias a Dios que la iglesia permite que la ciencia ayude a entender estos que escribieron hace 3000 años escribieron con la psicología a mano que tenían ellos pensaban que educar era golpear ellos pensaban que ser macho era golpear asesinar ellos pensaban que estaba bien ser partidario de un pueblo y no de otro ellos pensaban de que Dios era un guerrero luchador ellos pensaban que estaba bien que Dios sea asesino ellos pensaban ellos pensaban ellos pensaban pero cuando apareció Jesucristo cambió todo porque Jesucristo no solo con lo que dijo sino muriendo en la cruz del Calvario nos tapó la boca para siempre y se acabó el judaísmo ese ahora es impresionante la cantidad de católicos que en realidad son judíos en su forma de ver la vida pero se dicen católicos pero son judíos porque todavía creen en el Dios de los castigos en el Dios de los diluvios de las plagas es el mismo Dios el del Antiguo Testamento pero con Jesucristo lo que les vino a explicar es que es lo que ellos percibían en la introducción de mi libro cuando ustedes si alguien lo compra no se pierdan la introducción empieza diciendo que cuando vos y yo éramos ticos lo veíamos a papá de una forma ¿te acordás? decíamos mi papá es mi superhéroe mi papá es el mejor del mundo mi papá no se muere nunca mi papá no sé es perfecto es inmaculado etcétera mi mamá es la super cuando pasan los años decimos mi mamá en la adolescencia decimos la mamá es muy imperfecta mi papá era un bandido un delincuente nos enojamos le hacemos la contra le sacamos a relucir todos los defectos que tienen nuestros padres en la adolescencia o no y después en la juventud cuando nosotros ya nos casamos tenemos hijos decimos que genio que era mi papá ya superamos todo no era el superhéroe de la infancia no era el tarado de la adolescencia ahora lo vemos con otros ojos era como soy yo ahora un hombre normal con defectos y virtudes ahora te pregunto ¿cambió el papá? a lo largo ¿cambió el papá? el papá que cambió o el que cambia es el sujeto el que cambia es el sujeto eso pasó con la raza humana Dios fue siempre el mismo pero el ser humano lo fue entendiendo de otra manera entonces aplicaba a Dios cosas que habían sido catástrofes naturales como lo que pasó en Egipto una catástrofe natural que cuando uno lo cuenta lo cuenta interpretado interpretado es una interpretación que uno hace y dice si pasó esto y los judíos no se murieron y qué sé yo y los egipcios ah es porque Dios defendió y cuenta la historia de una manera así como que Dios mandó a matar pero si Dios mandó a matar ustedes crean lo que ustedes quieran por favor les pido está bueno porque sé que estoy tocando una cosa muy delicada de tu historia voy a decir a mí me enseñaron esto Seba no me digas ahora que no es así bueno vos crees lo que quieras pero yo no creo en un Dios asesino no puedes ser un asesino y a la vez un Dios amor o sea que no puedes ser ¿me entienden? no puedes o vos crees lo que quieras pero saben qué a mí me preocupa yo hablo de esto porque un día viene un alumno y me dice profe Seba necesito por Dios que me explique esto pero vino aterrado así como te estoy actuando Tomás se llamaba el alumno nunca me olvidaré me dice profe Seba no sé dónde estaba pero a ver si lo encuentro dice acá está profe Seba por favor ayúdeme porque no entiendo esto dice me abre la Biblia la Biblia yo lo hacía traer la Biblia para mis clases después me arrepentí y dije no es un peligro hay que estudiarla la Biblia antes de agarrar y leerla porque es un peligro oigan lo que me leyó el alumno te voy a leer textualmente agárrense del banco esto está en la Biblia cuando yo termine yo voy a decir palabra de Dios y ustedes van a decir te alabamos Eliseo fue a Betel Eliseo un profeta pero grosso mientras iba por el camino unos niños salieron de la ciudad y se burlaban de él diciéndole sube pelado sube o sea unos chicos ¿quién no hizo eso? va capaz que ustedes eran muy santos pero yo cuando era chico no vayan a creer que le decía sube pelado yo tenía un vecino pelado ¿saben las cosas que le decían? y jugábamos el ring rachel tocamos el timbre son chiquilinadas o no bueno son cosas de niños oigan está bien son desubicados y respetuosos está bien es verdad dice la Biblia escuche él dirigiéndose él dirigiéndose hacia ellos los miró y los maldijo en el nombre del Señor o sea de parte de Dios los maldijo entonces salieron del bosque dos osas y despedazaron a 42 de aquellos chiquillos palabra de Dios palabra de Dios palabra de Dios ¿qué es lo que estamos leyendo? por si no me creen esto está en segunda de reyes capítulo 2 del versículo 23 al versículo 24 profe explíqueme eso ¿cómo le explico yo a ese chico? salieron dos porque los chicos le gritaron pelado pelado salieron dos osas y despedazaron a 42 capaz que eran mucho más de 42 mataron a 42 y dice encima ah me olvidé de leerte entonces Eliseo partió para Betel como diciendo siguió caminando el tipo como si nada como diciendo eso te pasa por burlarte de mi pelado en el nombre de Dios cuando el chiquito me miró aterrado me dice profe ¿me puede explicar esto? a mi me corrió una gota una gota aislada vos sabes porque dije yo les hago traer la Biblia y ellos van a encontrar estos textos bíblicos así gente linda primero que todo le expliqué que eso no sucedió a cualquier científico que agarra y dice a ver cuando hubo osas en Israel jamás en la historia no existían las osas o sea que no pueden haber salido dos osas del bosque y matar a esos chiquitos segundo Dios no puede haber hecho eso a ver el que escribió esto quiso dejar un castiguito quiso dejar es como tu mamá andate a tu historia cuando te decía come porque está el viejo de la bolsa y vos sabías ¿dónde está? ¿dónde está el viejo de la bolsa? inventaron eso para que te sientas mal era un método de tortura psicológico no existía el viejo de la bolsa yo pedí que no haya niños pero ahora que están los niños y que los veo acá no existe el viejo de la bolsa mi amor mi amor todos los niños que hay los que me están viendo en la tele estupideces que inventan los padres come porque te va a llevar no sé qué quién no sé quién que te va a pasar tal cosa amenaza extorsiones manipulaciones ¿no es mejor enseñarle el valor de comer bien en vez de estar generando miedo? y lo mismo hemos hecho con el infierno nos ha gustado contar historias de terror para que la gente vaya a misa porque si no se va a condenar entonces hemos tenido soldaditos sentados acá en misa solamente por miedo al infierno no están eligiendo a Dios por amor a Dios es por miedo al infierno ¿qué es eso? los tenemos sentados a los chicos de cateques y de confirmación todos sentados todos sentados el día de la confirmación vos decís estarán porque están enamorados de Jesús anda fíjate el domingo después que se confirman ¿dónde están? ¡ni uno! ¡ni uno! ya se recibieron de cristiano y se fueron ¿y por qué estaban? porque la maestra estaba mirándolos ahí porque le tomaban asistencia oiga la ridiculez le tomaban asistencia para que reciban la confirmación estaban por miedo mi amor venían a misa por miedo y nos creemos que y bueno pero tiene que saber ¿qué tiene que saber? yo no quiero a mis hijos jamás los he obligado casi nunca están en misa de mis hijos y ustedes dirán ¡ay el predicador tan endemoniado! usted piense lo que quiere yo no le voy a meter esa imagen de Dios ya me la metieron a mí tenés que ir a misa tenés que ir tenés que no vos vas libremente porque estás enamorado es como si me dijeras Seba acuéstate con tu mujer acuéstate porque te va a pasar porque si no te va a agarrar no sé qué un demonio acuéstate pero entonces yo me estoy acostando por miedo no por amor ¿qué es eso? la religión del miedo somos somos la religión que ha lavado el cerebro una religión que ha generado y ustedes dirán ¿este es evangélico este predicador? no porque los evangélicos están peor que nosotros porque por lo menos nosotros tenemos algo intermedio que es el purgatorio esto los evangélicos no tienen purgatorio así que cualquiera que toma alcohol cualquiera que se porte mal se va derecho al infierno por eso son tan obsesivos con predicar no es porque están tan enamorados de Jesucristo es porque tienen tanto miedo al infierno Martín Lutero tenía tanto miedo al infierno que lo psicopatió a la gente tenía el miedo de morir y pasar directamente al infierno lean el libro no lo puedo explicar ahora el infierno es una construcción también del ser humano solo en la mente de un ser humano enfermo puede caber la fabricación de un infierno inventado por Dios ya está ya me escucharon mucho escúcheme esto también y me voy oiga estaba predicando hace poco en La Rioja y una mujer levanta la mano y dice discúlpame vos estás diciendo que no existe el infierno no yo no estoy diciendo que no existe el infierno estoy diciendo que no existe como nosotros pensamos un montón de fuego los demonios dando vuelta con la colita roja satanás con el tridente y gente ardiendo ahí ¿quién la manda? Dios va para allá ¿cuántos pecados? no, vos estás sufrimiento eterno rechinar de dientes geena o sea como que Dios va mandando gente al infierno hemos creído esa estupidez durante miles de años y nadie ha tenido elementos para defender eso en mi libro está bien defendido hay 40 páginas donde hablo de la estupidez que hemos fabricado llamada infierno con la que durante toda la edad media hemos manejado la conciencia de la gente oiga esto esta mujer que levantó la mano dice entonces vos no crees en lo que dijo no sé qué santo ponele San Juan María Vianey él veía que las almas estaban en el medio del infierno quemándose las almas decían mira yo no tengo idea de qué santo me estás hablando Leo pero las dos cosas que Dios son herejía porque primero no hay almas hay personas en la otra vida personas completas no hay almas del purgatorio eso era antes la ignorancia que tenemos nosotros es porque no vamos avanzando en los estudios teológicos ya no habla la iglesia de almas del purgatorio todavía hay gente que habla pero bueno no hay almas del purgatorio hay seres humanos completos somos cuerpo alma y espíritu inseparable en esta vida y en la otra ahora primero no hay almas sueltas aparte ¿cómo veía almas? ¿quién ve un alma? voy a decir vi un alma ¿cómo era? contame ¿qué es lo que me estás queriendo decir con vi un alma? y vi un alma ardiendo en el fuego ¿en serio? ese santo lo que le pasó no sé quién es y no me estoy burlando de ese santo lo que estoy queriendo decir es que ese santo vio fuego cuando la iglesia hace mucho tiempo que ya ha explicado que el fuego es simbólico es una manera de decir el Papa Juan Pablo II Benedicto XVI el Papa Francisco han explicado mil veces que no es un lugar físico ni el infierno ni el cielo ni en el cielo va a haber nubes ni en el infierno hay fuego cortémosla con esas cosas infantiles ahora más allá de eso esta mujer me dice pero entonces vos crees que le digo no importa lo que yo crea yo le hago una pregunta hermana hermana le hago una pregunta usted tiene hijo y me dice si y yo los castigo dice o sea sin que yo le pregunte ya se adelanto ya y yo los castigo ah usted los castiga si cuando se portan mal y me parece muy bien dice bueno le digo entonces vamos a hacer una cosa si su hijo le rompiera el vestido un vestido que para usted es muy importante ¿no? si usted lo metería en un horno durante 45 años que esté ahí ardiendo suponiendo que pudiera subsistir no va a poder se va a morir el rato pero suponiendo que pudiera soportar las llamas usted tendría 45 años a su hijo ahí ah estás exagerando me dice no al contrario me quedé recorto porque si quiero hacer bien el ejemplo tengo que decirle usted mandaría para siempre a un horno o a un campo de concentración y ahí me sale el nazi que llevo de adentro usted mandaría a un campo de concentración para siempre jamás a su hijo porque le rompió el vestido y me dice pero es que es desproporcionado me dice bueno así de desproporcionado es la estupidez que usted está diciendo porque si Dios nos va a juzgar por pecados temporales eternamente mandándonos a un infierno que él fabricó es un monstruo es un sádico Hitler es un poroto al lado de este Dios para que nos hace para que nos fabrica sabiendo que nos va a mandar yo creo que ninguno de ustedes acá sería tan psicópata de pensar en la posibilidad de fabricar un horno eterno en el cual meter a su hijo que todavía no nació pero cuando nazca si se llega a portar mal y permanentemente decirle ¿ves ese horno? si si no me veces ¿ves ese horno? ¿ves ese horno? ¿ves ese horno? eso hemos hecho durante miles de años en nuestra iglesia hacerle a la gente mirar el horno en vez de mirar la gracia mirar a Cristo mirar al padre de la parábola del hijo pródigo hemos señalado el castigo en vez de señalar mirá lo que te estás perdiendo mirá el abrazo que te estás perdiendo mirá esto lean el libro porque las conclusiones sobre el infierno le van a reventar la cabeza ya no me da no me da la energía emocional para hablarles del final del cuento pero yo no yo me resisto a creer y capaz que quedo solo así sosteniéndome y digo me resisto me quieren hacer creer no pero sé que no estoy solo sé que muchos de ustedes están entendiendo sobre todo los jóvenes sé que los jóvenes ustedes dirán los más grandes están odiándome me están haciendo la cruz están sacando ya mañana digo mañana hablo con el obispo pasó mañana hable cuando quieras yo me voy mañana a la mañana no me interesa pero ¿sabe qué? los jóvenes de acá dicen lo que pasa es que comparan lo que estoy diciendo con lo que te han dicho toda la vida y esto te parece una basura ¿cierto joven? ¿cierto joven? sí es una basura porque vos decís no esto no me gusta porque estos jóvenes vienen con otro chip a vos te habrá gustado en tu momento que te metan toda esa culpa para portarte bien algunos de ustedes los adultos dirán a mí me gustó que me peguen a mí me gustaba que me metan en penitencia a mí me encantaba que es y lo que te hizo tu papá de pegarte en la mano y después llevarte y que vos des la cara y devuelvas el álbum me parece fantástico Sebastián yo estoy de acuerdo ¿sabés lo que te pasa a vos? lo que te pasa es que vos naciste en el siglo pasado igual que yo pero la mayoría de los jóvenes que están acá han nacido más o menos en este siglo o casi empezando este siglo vienen con otro chip en la cabeza y esta es una generación más libre menos tóxica es la generación que dice a mí no me puede una chica como vos Mariana nadie te puede tocar la cola o gritarte o insultarte o decirte cosas te voy a hacer tal cosa nadie nadie o va si te lo pueden hacer van a ir presos es otra generación más libre una generación más pura que entiende otras cosas me encanta es la generación de mis alumnos a los que les hablo y están fascinados ellos no tienen la cara que tienen algunos de ustedes algunos de ustedes están con cara de juicio mis alumnos están así como wow toca el timbre y dice profe siga 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 no quieren que yo me vaya no chicos sigue después no profe no se vaya me aman y yo sé lo que están pensando los adultos sebastián sabe lo que está generando con esto que todo el mundo haga cualquier cosa libera entonces si no hay infierno o si no se condenan entonces vale todo se va te estás metiendo en un terreno delicado se va le estás diciendo que vale todo vale lo mismo no nunca dije que vale lo mismo las cámaras lo registran porque te vas a tener que hacer cargo de tus consecuencias lo que te estoy diciendo es que Dios te ama y te está esperando en la vida eterna va a ser el mayor triunfo de la historia la salvación ¿sabes por qué? porque Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros la sangre de Jesús no es débil la sangre de Jesús ha sido suficiente para salvarnos ¿sabes? Dios ha hecho mucho para salvar a sus hijos es un guerrero va a luchar por nuestras almas no tengas miedo vos que estás ahí que decís mi tía se suicidó mi mamá se suicidó y yo me quedé con ese de que está en el infierno mentira de Satanás déjame decirte las últimas cosas que me quedan por decirte tu mamá está con Dios tu papá que se suicidó tu hijo que se suicidó está con Dios porque Dios conoce por qué lo hizo porque Dios oigan córtela con esa estupidez la aberración esa de no antes ¿te acordás que en los suicidios no se permitía que se vele en la iglesia a los suicidados no te podías ni hacer la señal de la cruz entre un cajón de muertos y la madre que su hijo se había suicidado pensaba que su hijo se iba al infierno iba a buscar consuelo en la iglesia y le decían perdone pero su hijo no podemos ponerlo ni siquiera en las intenciones porque su hijo se suicidó lo que hizo es muy grave no podía estar en las intenciones sigue pasando esa estupidez que la madre va y dice mi hijo es homosexual y tiene sida lo puedo poner no perdonen el padre Jacinto no nos deja mil disculpas pero no puede estar en las intenciones yo soy ateo de ese Dios créanme por favor Dios es amor Dios es otra cosa un testigo de Jehová fue un día a mi casa pobrecito yo creo que todavía está haciendo terapia el pobre tipo fue a mi casa el testigo de Jehová yo nunca los dejo entrar porque me parecen tóxicos nocivos bueno pero dije no sé qué me pasó ese día justo yo estaba estudiando para un examen en la facultad de teología y cuando lo veo guardé la Biblia todo mi para que él no vea que yo soy profesor de teología y luego pasar estaba con el hijo el hijo debe haber tenido 10 años con traje y corbata pasan los dos hola cómo está todo bien sí sí todo bien podemos hablar un ratito sí sentate siéntense cuéntenme escucha mirá lo que es ser tener poco tacto porque si vos entras en una casa vos por lo menos preguntale che de qué hincha sos yo soy de River ah bueno cómo andas River no él de entrada me dice vos sos de los 144.000 me dice cómo le dio vos sos de los 144.000 yo me hacía el tonto que yo no sabía pero yo estudié muchos años Apocalipsis 7 cuando habla de los 144.000 pero yo me hice el ignorante entonces le digo no no sé de qué estás hablando perdóname qué es esa cifra dice te voy a leer la Biblia y abre el tipo yo por dentro disimulaba así que no sabía y se pone a leerme el capítulo de Apocalipsis y dice se salvarán 144.000 cifra final dice vos estás dentro de esos 144.000 y le digo la verdad que nunca me hice la pregunta le digo y le digo y cómo hago para saberlo tendrías que ser testigo de Jehová me dice o sea ustedes dos están dentro de la lista sí y lo veo al chiquito y me dio mucha pena vos sabes entonces le digo mi amor vos crees eso que está diciendo tu papá sí dice o sea perdóname si yo no por ejemplo si yo soy católico le digo yo no estoy en ese grupo no me mire el chiquito che y se acabó y se acabó mi simulación se acabó mi fuerza interior para fingir y salió el Hitler mío así escúchame escúchame lo que te voy a decir le digo agarré la Biblia le digo mira alguna vez te hago una pregunta alguna vez estudiaste la Biblia seme sincero de qué hablas estudiaste la Biblia o no estudiaste la Biblia sí te enseñaste estudiaste este pasaje lo leíste en griego no no lees griego no no estudiaste en griego no sabes el contexto en el que se escribió esto no sabes lo que significa la cifra 144.000 sí dice los que se van a salvar si eso es así agarré la lapicera oigan esto agarré la lapicera y un papel si solo se van a salvar 144.000 hay unos alemanes que hicieron un cálculo de los que han existido desde Adán y Eva hasta más o menos hasta esta época y la cifra da 70.000 billones de seres humanos billones con B larga 70.000 billones de seres humanos desde el primer Homo Sapiens hasta acá ok bien si solo se van a salvar 144.000 y el resto se va a ir al infierno los que se salvan son escuchale digo al chiquito yo lo miraba al chiquito como diciendo este es estúpido ya tiene la cabeza lavada pero vos sos chiquito todavía escuchame los que se salvan van a ser 0,000000000 7 ceros 1% 0,00000000001% los que se van a salvar que van a estar con Dios el resto todos todos al infierno todos que para él el infierno es un lago de azufre eternamente sufriendo llorando que película de terror haría algo con una ni siquiera Freddy Krueger se acuerdan Freddy Krueger la matanza de Texas o sea a ver que patético lo que estamos enseñando y yo lo miré al chiquito y le digo mi amor te voy a explicar lo que significa porque yo soy profesor de teología y yo estudié estos textos en griego original y te voy a explicar lo que significa la numerología en Israel 144.000 es el resultado de la siguiente cifra 12 por 12 por mil 12 todos los del antiguo testamento por 12 todos los del nuevo testamento por mil que significa plenitud todos se van a salvar es al revés de lo que vos estás enseñando la salvación va a ser universal va a ser masiva eso estás queriendo explicar la biblia vos la estás interpretando como querés y me estás queriendo que yo me estás queriendo manipular para que yo sea testigo Jehová no pero yo te voy a explicar no no me vas a explicar nada te vas de mi casa y vos mi amor al chiquitito pobrecito estaba así un chiquitito vos mi amor no creas todo lo que te está diciendo tu papá ni en la iglesia de tu papá que le lavan la cabeza que le lavan el cerebro cortémosla de que nos laven la cabeza entonces Dios claro lo dicen como un cuentito medio entonces Dios se arrepintió de la creación y los mató a todos pero bueno se salvó Noé eso te queda como subliminal vos creces con ese cuentito vos creciste los adultos que están acá como te sacas una información que se te metió en la cabeza desde que eras niña en dibujitos animados en películas en cuentitos en la biblia para niños eso que de la biblia para niños a mi me da terror lo de la biblia para niños me da terror y les prometo les prometo que termino con esto les prometo que termino con esto me queda mucho más pero compren el libro una vez un alumno me leyó esto profeceba primera de Samuel capítulo 15 versículo 1 al 5 el señor me envió el señor me envió para ungirte como rey de su pueblo Israel escucha la palabra que el señor te dice dice escuchen quien dice el profeta Samuel grosso grosso un hombre que hablaba cara a cara con Dios un profeta de los más grosos del antiguo testamento va a hablar con el rey Saúl y le dice así dice el señor todopoderoso segunda vez que recalca quien es el que le está mandando decir es resuelto castigar al pueblo de Amalek por lo que le hizo a Israel cerrándole el paso cuando subía de Egipto perdón una explicación te voy a dar este Dios con minúscula lo voy a decir no es el Dios mío de Jesucristo este Dios está enojado porque Amalek no dejó que el pueblo de Israel entrara ¿saben por qué no lo dejó entrar? porque eran un pueblo asesino los judíos en el pueblo que entraban mataban gente vos dejarías que entren yo te digo che podés invitarse en esta noche a un tío que tengo que un poco asesino un poquito nomás che es un poco violador pero no te da drama un poquito violador no creo que pase nada con tu familia lo invitarías a cenar cierto que no bueno los amalecitas no hicieron nada de malo simplemente le dijeron no perdonen pero no pueden estar acá pero somos el pueblo de Israel si pero entendemos nosotros nos enteramos por la noticia que ustedes son asesinos no los dejaron entrar ese Dios se enojó después y dice escuchen he decidido castigar a Amalek por lo que le hizo Israel cerrándole el paso así que vete y castígalo a Amalek consagra sin piedad oigan esto sin piedad sin piedad al exterminio todas sus pertenencias al exterminio es prenderle fuego y hace desaparecer la ceniza si lo sabemos lo que es exterminar es lo que hizo Hitler en los campos de concentración mata hombres y mujeres niños perdón muchachos y niños de pecho bueyes y ovejas que tiene que ver camellos y burros palabra de Dios un alumno de 13 años preguntándome que significa esto profe ayúdeme porque me vuelvo ateo ayúdeme porque leyendo la Biblia me vuelvo ateo porque no todos tienen la suerte de agarrar la Biblia y leer cuando dice y Jesucristo les dijo amense los unos a los otros no todos tienen la suerte de ir al Nuevo Testamento y encontraron a veces uno abarra la Biblia y te sale vos decís señor dime que hago con mi suegra y dice pásale el cuchillo por el cuello a todo señor no quiero vivir más dime que hago abrí así y Judas se ahorcó la Biblia es un peligro a la Biblia yo la amo oigan he consagrado mi vida a la Biblia la amo con todo mi corazón y creo que Dios la escribió pero no como vos y yo pensamos la escribió paulatinamente utilizando seres humanos respetando la evolución histórica respetó todo el proceso y le habló al final a través de Jesucristo y Jesucristo nos vino a decir que Dios nos ama gente linda ¿por qué no nos quedamos con eso? con lo que dijo Jesucristo y dejamos tanta otra cosa eso que pasó es mentira ese Dios no manda Dios no es capaz de decir maten a los niños ¿cómo Dios va a decir maten a los niños? ¿en serio? ¿Dios va a decir maten a los niños? ¿no? pero vos ¿qué dirías? yo sé que ustedes están diciendo si se va si lo dice la Biblia es palabra de Dios ¿y qué haces cuando la Biblia dice las mujeres tienen que estar sujetas a su marido San Pablo firma San Pablo la mujer tiene que estar sujeta a su marido mujeres si para vos la Biblia es palabra de Dios tenés que obedecer eso la mujer tiene que estar sujeta sujeta te va a quedar así cuando te agarre la otra porque oiga el Papa el Papa Francisco dice que ese texto de San Pablo de que la mujer no puede hablar en la iglesia que la mujer tiene que estar sujeta es un criterio cultural no normativo para todos los tiempos es algo que San Pablo le dijo a los corintios de hace dos mil años atrás no podemos aplicar eso a todos nosotros sacamos la Biblia de contexto y le hacemos decir a la Biblia barbaridades y concluimos de que Dios manda al infierno a los homosexuales y que Dios hace tal cosa y hablamos y oh Dios mío podemos usar la Biblia para muchas cosas la iglesia durante muchos siglos usó la Biblia para quemar brujas para la Inquisición matar personas porque eran creían en otros dioses o lo que sea para generar guerras como la Inquisición la guerra de las cruzadas para someter a pueblos indígenas en toda América de punta a punta los obligaban a ser cristianos y no los mataban es lo que te queda o sos cristiano o te matamos así se generó esta bendita hermosa religión católica que tenemos en Latinoamérica pero hoy resulta ser que yo le pregunto a la mayoría de mis alumnos ¿quién cree en Dios y le sirve a Dios? ninguno la semana pasada les pregunté a mis alumnos nuevos le digo levante la mano ¿quiénes son creyentes? nadie ¿alguno va a misa? nadie ¿cuántos son ateos? odio a Dios no están odiando al verdadero Dios están odiando al Dios que le vendieron yo también soy ateo de ese Dios me resisto a creer en ese Dios gente linda hagan lo que ustedes crean lo que ustedes sientan lo que a ustedes les parezca lean la Biblia lo que les dije trabájenlo lean el libro entero porque lo que yo di son algunas pinceladas yo solamente me despido de ustedes quizás para siempre pero ¿saben qué? con el orgullo de decirles esto lo mismo que les dije a esas viejitas cuando yo tenía 15 años y era un niño sin experiencia sin saber qué es responder cuando me acusaron de que ¿por qué comulgaba? yo me despido pausada haciendo casi lo mismo vos sabes mirarla y decirle yo lo único que sé que yo estaba perdido y que yo sentí que él me abrazo a lo mejor estoy equivocado no sé nada no sé cómo explicarlo bíblicamente no sé si está bien o está mal pero yo creo y sé que Dios me ama no sé si estaré bien hoy a los 43 años les digo a ustedes lo mismo no sé capaz que estoy errado me agarran ustedes y dicen hey Seba dijiste todo mal todo 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 capaz pero prefiero rendirle cuenta a Dios porque hable bien de él y de que él es amor y no rendirle cuenta a Dios porque anduve condenando gente juzgando poniendo psicopateando poniendo cargas en la conciencia haciéndolo sentir culpable haciéndolo sentir mal poniéndole cargas sobre cargas yo prefiero de todo caso capaz que estoy equivocado yo le voy a rendir cuenta a Dios no se preocupe por mí yo le rendiré cuenta a Dios capaz que me equivoqué y dije uh Seba tiraste una bomba y ahora no saben qué hacer perdón le pediré yo me arreglo con Dios yo no te preocupes pero en todo caso este es mi convencimiento Dios es amor y en el en el epílogo del libro cito a un sacerdote jesuita el padre Juan Arias que dice a ver les voy a leer les puedo leer un pedacito en vez de hacer una oración final como siempre hago porque no tengo tiempo y nos tenemos que ir en vez de hacer la oración que hacemos siempre yo voy al piano cerramos los ojos oramos hablamos con Dios en vez de hacer eso les puedo leer el epílogo esta es nuestra oración final no les voy a hacer cerrar los ojos no les voy a hacer no les voy a cantar ninguna canción nada solamente les voy a leer el epílogo de mi libro no lo digo yo esto lo dice el padre Juan Arias yo nunca creeré oigan son conscientes de lo que estoy diciendo no vamos a orar después de esto ok yo sé que están preparados para orar no vamos a orar esta es la oración final yo nunca creeré dice este sacerdote en el Dios que sorprenda al hombre en un pecado de debilidad yo nunca creeré en el Dios que condena la materia en el Dios que ama el sufrimiento en el Dios que pone luz roja a las alegrías humanas por ejemplo el sexo yo no creeré nunca en el Dios que esterilice la razón del hombre no creo en el Dios mago y hechicero en el Dios que hace tener miedo en el Dios que no se deja tutear en el Dios abuelo del que uno se puede abusar en el Dios que se hace monopolio de una iglesia de una raza de una cultura el Dios incapaz de sonreír ante muchas trastadas de los seres humanos el Dios que juega a condenar el Dios que manda al infierno el Dios que no sabe esperar el Dios que exige siempre un 10 en los exámenes el Dios capaz de ser explicado por una filosofía el Dios incapaz de amar lo que muchos desprecian el Dios incapaz de perdonar lo que muchos hombres condenan no creo en el Dios incapaz de redimir la miseria en el Dios incapaz de comprender que los niños deben mancharse y son olvidadizos en el Dios que impide al hombre crecer conquistar transformarse superarse hasta hacer secarse un Dios no creo en el Dios que exige al ser humano para creer renunciar a ser humano no creo en el Dios que no acepta una silla en nuestras fiestas humanas en el Dios que adoran los que van a misa pero siguen robando y calumniando no creo en un Dios para quien fuese el mismo pecado complacerse con la vista de unas piernas bonitas y robar al prójimo y abusar del poder para medrar o para vengarse entienden lo que está diciendo no creo en un Dios que le dé lo mismo y que sea para él lo mismo mirar unas piernas bonitas y excitarse que robar y ser un delincuente no creo en el Dios que predican los curas que creen que el infierno está abarrotado y el cielo casi vacío no creo en el Dios que funda una iglesia estática inmovilista incapaz de purificarse de perfeccionarse y de evolucionar no creo en el Dios de los curas que tienen respuestas prefabricadas para todo no creo en el Dios al que le falte perdón para algún pecado no creo en el Dios que cause el cáncer o que haga estéril a una mujer no creo en un Dios al que solo se le debe rezar de rodillas a quien solo se lo puede encontrar en la iglesia no creo en un Dios que aceptase y diese por bueno todo lo que los hombres decimos de él no creo en el Dios que lleva al infierno al niño después de su primer pecado está hablando del pecado original del bautismo oh my God no creo en el Dios que no es capaz de salir al encuentro de quien lo ha abandonado no creo en el Dios incapaz de hacer todas las cosas no creo en el Dios que no tuviese una palabra distinta para cada individuo no creo en el Dios que para hacernos felices nos ofrece una felicidad divorciada de nuestra naturaleza humana no creo en un Dios en el que yo no pueda esperar contra toda esperanza mi Dios es el otro muchas gracias posada que Dios les bendiga siempre